Hola como estas? Vas a tu Realtor Dash, este es tu Realtor Dash aquí en tu Realtor Dash vas a entrar en ForSimplicity, en ForSimplicity vas a ir a PlankForms luego aquí voy a Package, en Package bajo y pongo aquí 50 y en los 50 voy y busco el W9 que está aquí de hecho eso lo selecciono, lo selecciono, lo selecciono y luego lo puedes imprimir, lo puedes irme después de un lado de hecho eso puede imprimir, lo selecciono, lo selecciono y luego puedes imprimir en los giornos a ver de hecho eso lo selecciono la misma pequeña 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 y luego le febaut, aquí laribu y luego vaya bien y luego le velo ycierto que los Mant żeby y Resoltados por la una 395 Y 100 descendentes por la Unidad Simplicity Gracias.